Por fin, hoy os vamos a desvelar la última unidad que ha llegado a nuestro concesionario. Se trata de un Mercedes AMG SL43. El SL es el vehículo cabrio por excelencia de la marca. Este vehículo es el SL43, el modelo de arranque de la marca. Contamos con un 53 y un 63. Esta unidad, más concretamente, cuenta con 380 caballos de potencia. Uno de los datos importantes es que tiene microhibridación. Además, esta unidad cuenta con paquete noche. Mercedes vuelve a retomar en el SL la capota de lona. Una de las características es que su apertura y cierre son tan solo 15 segundos, hasta una velocidad máxima de 60 km por hora. Las grandes innovaciones de este vehículo, también además de todo su exterior, es en su interior. Pantalla completamente digital. Nuevo sistema de infoentretenimiento en books. Aireadores en efecto turbina. Si queréis ver este vehículo tan espectacular, solo tenéis que pasar por nuestras instalaciones de Badajoz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!